¿Por qué no figura el bono a jubilados en recibos de mayo? Montos finales de todos los haberes. Según explicó la doctora Estela Mamone, abogada previsionalista, sobre los recibos de cobro del pago del mes de mayo, y más allá de que son un poco confusos de leer, la información concreta es que no figuran, aparentemente por una cuestión administrativa, ya que se presentaron muchos fallos de facturación, pero que está totalmente confirmado que se recibe el bono de 70.000 pesos en mayo, a los jubilados que ya venían recibiendo los bonos. La letrada también repasó los montos que se pagarán este mes, recalcando que la jubilación mínima será de 260.000 pesos, conformados por 190.000 del haber, más el bono de 70.000 pesos. La PUAM, que será de 222.000 conformado por 152.000 de haberes, más el bono de 70.000. La PNC que será de 203.000, compuesto por 133.000 de haberes, más el bono de 70.000 pesos. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. También se refirió al pago del bono, que según lo anunciado, este mes no se dividiría en dos pagos, sino que se pagaría todo junto con el haber. Contanos en los comentarios qué pensás del nuevo bono del gobierno y si es suficiente para ayudar a jubilados y pensionados. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.